Bueno, buen día, vamos a arrancar un primero de mayo, día del trabajador con mucho coraje, trabajando en mujeres intervencionistas latinoamericanas. La idea de hoy es hablar de las estrategias para mejorar la formación de mujeres intervencionistas latinoamericanas con oportunidades educativas, como es la oportunidad que nos da Women as One con el CLIMB. Estamos acá con un variado panel con Mangione, presidente Solasi, con Diego Grinfeldt, que es el presidente del Colegio Argentino de Cardílogos Intervencionistas, con destacadísimos intervencionistas de toda Latinoamérica. También nos acompaña Erika Sikeri, que es parte de la Women as One Organization. La idea es que sea en español, o sea que Erika va a tener que agudizar su español porque queremos que realmente se entienda cómo hay que aplicar y dar en nuestro idioma cuáles son los tips para que todas tengan la posibilidad de aplicar a esta beca. Así que, si querés, Diego, decir algo introductorio. Sí, yo quería agradecer a Boston la iniciativa que nos están dando, el apoyo que nos están dando con toda esta iniciativa para visualizar y para aumentar el número de mujeres intervencionistas. Y a Carla, a Gatielo, a José Mangione, que las dos entidades están ayudando o intentando promocionar el aumento de las mujeres en intervencionismo. Y Carla, la verdad que es un estandarte. Muchas gracias. Y Erika, thank you very much for your time. I know your business. Thank you. Thank you. Women as One es una entidad internacional que nos ha abierto las puertas. Muchísimas gracias. José. Buenos días a todos. Es un placer estar acá para compartir con ustedes este importante webinar de estrategia para mejorar la formación de las mujeres intervencionistas latinoamericanas que están creciendo todo el año. El número de mujeres que están en nuestra especialidad. Entonces, es muy importante este tema. Y también la oportunidad de las becas, como dice Carla. Entonces, bienvenido a todos. Yo tengo la seguridad que esto va a ser un evento muy productivo para todos. Y también me gustaría agradecer la invitación de Carla, felicitarla por esta idea. Agradecer también a ACASI, una otra vez en partnership con SOLACE. Diego, muchas gracias a usted. Y agradecer también a Boston Científico por el soporte de este evento. Bienvenido a todos. Que tengan un excelente evento para todos. Gracias. Ok, vamos a avanzar. La idea es la primer charla. Tenemos como panelistas que los voy a mencionar porque la verdad es que se merecen por estar un primero de mayo. Alejandro Cherro, Paulina Cisneros de Ecuador, Aníbal Damonte, Amalia Descalzo, Pablo Lamenas, Ana Moyón y Sanali Paiva de Brasil. Ángel, la idea es escuchar la primera charla grabada de Roxana, que es muy motivadora e interactuar entre nosotros y después ir a otra charla. Si querés, Ángel, podemos ir a la primera charla de Roxana Merán. El motivo de su charla es cuáles son los motivos para registrarse en la iniciativa Humanas One. Porque esto no es muy conocido, o por lo menos no es muy popularizado todavía en la región. O sea, que ella nos va a decir por qué tenemos que estar dentro de esta iniciativa. Vamos a ver que Ángel pueda poner la primera charla. No sé si estará por ahí. Mientras tenemos a Érica. Sí, escucharla por ahí, Érica. Y tengo muchas ganas de escuchar las historias de las distintas mujeres que han logrado la beca, para incentivar. Porque no solamente son de países centrales, digamos. Que uno cree que sería más... Ángel, cuando está el video, visanos. Y mientras estarlo, Carla, sé que Érica va a contar un poquito. Sí, se está caro. Érica, ¿quieres explicar qué es importante aplicar a Women as One organization y a la talent registry? Sí. Unas dos cosas. A couple de cosas. I think for the talent directory... Sorry, I don't speak Spanish. For the talent directory, it really is a way for us at Women as One to learn about you. So we use our talent directory to show opportunities for women, whether that's speaking engagements or relationships with industry or to know more about you for our Women as One program. And right now, we have close to 1,100 women in the talent directory. And the other thing, specifically for Climb, which we'll talk about in a minute, we need you to fill out your profile in our talent directory in order to be considered for Climb. And the reason for that is we just need to know a little bit about who you are and what your interests are and how can we best support you. So I think that is really critical for the talent directory. And it's also really critical for the Climb application itself. And I know Carla will do a really nice job of explaining the details on Climb and kind of what you need to apply for that. But I think that is for us. It's just, it's a way for us to get to know you. And then the other thing that I think the benefits of the talent directory, there are a lot of benefits, but for us, it's, you know, as I mentioned, we can get you involved in professional development opportunities. So I mentioned speaking engagements. I think that's a really, really big thing, especially for women. You know, we hear all the time that people want to have women involved in conferences or working with industry, but they just don't know who women are. And so we try to use the talent directory to be able to say, here are the women, and they're really great. And so this is a way for you to kind of use that resource and to be able to populate your speaker agendas to be more diverse when it comes to gender equality. So that's a big benefit. The other benefit for joining the talent directory is it allows for networking, too, especially on the global scale. And I'm sure Carolina can speak to this as well. We use the talent directory to connect women all over the world. So we not only have a lot of women in Latin America, we have women in Asia, in Africa, really all over the continent, except for all over the world, except for Antarctica. So I don't even know if there's cardiologists in Antarctica, but hopefully we can get them. But it's a way for us to get women to stay connected and to learn from each other and to mentor each other in a way that I think is really global. I think that's a big element, too. And then the last benefit of the talent directory is, you know, we have exclusive offerings just for women as fun. So all of our programming is free. We never charge any woman to be involved. But we ask that you are in the talent directory so that we can get to know you and that you can be a part of our community. And so not only Cline, which we're specifically discussed today, but we also have an Escalator Award, which is a scholarship where we fund women and we are able to offer resources for that. We have a Leadership Academy series where we can get women connected and get qualifications for leadership. We have a lot of really great programming that we want to have specifically for our talent directory. And that's a good way for you to get involved. And so I apologize. I don't think that Roxanna's presentation probably works, but I'm happy to send over materials and information. It is free to sign up. You just have to fill out a little bit of information about yourself, like your specialty and where you're located. And it's as easy as that. And I think it's a really great benefit and great resource. And we've had a lot of women take advantage and hopefully more to come after today's call. Thank you, Erika. I think we have ready the video recorded. Ángel, ¿tenes el video? ¿Podemos pasarlo? Hello. It's really an honor and a pleasure to be here with you today at Selassie and discussing Women as One, a not-for-profit organization founded by Marie-Claude, Maurice, myself, and Rebecca Ortega. Our mission is to promote talent in medicine by providing unique professional opportunities to women physicians. Why did we do this? There's several reasons why we needed to pay attention to women in medicine. First of all, if we just look at our own subspecialty in cardiology, women are three times more likely than men to experience some form of discrimination due to parenting responsibilities. They are very much more than a third unlikely to achieve professorship. And there are no standards right now for parental leave, return to work, or radiation safety practices for pregnant cardiologists. And did you know that women over the course of their career stand to lose? The pay gap is so huge. They stand to lose somewhere in the United States of two and a half million dollars less than their male counterparts doing exactly the same thing. This is why we have come together with the goals of amplifying the voices of talented women and physicians through excellent content and original programming and strengthening and fortifying the pipeline of women physicians in leadership positions, not just in cardiology, but across the healthcare through novel educational awards and mentorship programs and then unifying a lot of the healthcare organizations and gender equity, this whole issue of gender equity by setting and promoting evidence-based diversity and inclusion goals. So what are we doing? We're actively supporting aligned global organizations with women physicians stakeholders across through cross-promotion and collaboration. We are matching qualified women physicians with available professional opportunities through our talent directory. So if you're not part of our talent directory, register today. This is how you will get matched and then incorporate perspective and ideas from best practices from industries outside of medicine. We can learn a lot from our corporate colleagues. The talent directory just reached 1,000 registrants from 70 countries, 11 subspecialties. And it's really an incredible, incredible sort of wealth of information of talented women. In fact, the cardio nerds on Twitter said, we see how powerful the talent directory can be for matching professionals with opportunities, but even more so, we're impressed with the underlying mission. And I think many, many have seen that from what we're doing. How do we use the talent directory? First of all, we can identify if you're a great speaker. We go through this and we figure this out. And there's no question that we're able to get speakers to Congresses and the names of the talented women we have. We also feel that the key opinion leaders need to be diversified. So many sponsors have reached out to us and we've been able to tell them who the key opinion leaders are just through our talent directory based on your CV and the work that you're doing. Highly specialized expertise. There was, you know, we have great examples. A program organizer reached out to Women as One to find a specialized group of research experts to serve on a conference. And then in no time, we were able to find 27 female speakers. 90% of them hadn't even been a speaker before. And then this whole market intelligence, which is tremendously important. We had a corporate member reach out to Women as One, and gather insights on Women as One Talent Directory registrants. And by partnering with us, developing market insight survey, the organization is able to gain valuable information for future business initiatives. So we are really excited about our talent directories. So join us. It's no question that you can connect with your colleagues. We can do research profiles. We have a whole research focus profile fields where if you are into research, we will identify who you are, but if you just fill out, the more information you give to us, the more granular we could be in identifying you and making you match to the right people. And then, of course, career advancement opportunities are tremendous as are exclusive offers and invitations. When you're on there, you'll be on our mailing list and you'll be hearing a lot from us. It's a really great way to be connected and really find a lot of great learning programs. For example, we have this wonderful CLIMB program where we basically find the who's who in a specific field. They set up the program. It's a six-month virtual program that increases your clinical, technical skills, clinical skills, understanding how to have a collaborative environment and then you build relationships with the industry partners who are working to promote and help you gain technical skills. It's open to worldwide applicants and it has a tremendous, tremendous opportunity for everyone to join. Right now, we've grown on several topic areas. We have several tracks with program directors. We are in coronary, EP, and structural heart. And we've been able to do 24 learning sessions and we expect in 2021 to go up to 72 of these programs. So we've really, really expanded just over the last year to a tremendous number of participants. If you want to join, first thing you should do is get on our talent directory. It's really, really easy. It's womenisone.org and you'll be able to reach our managing director who's a co-founder, Rebecca Ortega, Allie McLeod, who's head of Branded Programming, Erica Zaccari, who's head of Engagement through their emails that I've posted here. And they're, of course, also extremely active on Twitter. Join us because as one, we can do anything. Thank you again. Well, 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 the idea is a little to have the initial of Roxana. The idea is to follow the rest in Spanish because they're posting in the questions and it's in English. I think that before I put the presentation of what would be step by step, I would like to take a step to take a step. We have a Carolina, a Floribáñez, a Diana Ibarrola and Cecilia Cuevas, which are CLIME 2020. Si cada una nos puede decir y compartir al resto del panel, poder hacerle preguntas de cómo fue la experiencia de CLIME 2020, cómo se enteraron de esta iniciativa y quiénes fueron su, cómo se entraron básicamente, porque en realidad eso es el inicio de todo esto, cómo comunicar y cómo llegar a esto. Así que si quieren de a una, Carolina, te tengo primera arriba. Sí, bueno, yo la verdad me enteré por medio de Twitter de la iniciativa Women's One. Preséntate, claro, presentate donde estás así. Sí, claro, mi nombre es Carolina Ponce, yo soy ecuatoriana, cuando estaba, bueno, en la facultad nunca había ninguna mujer en cardiología para comenzar y peor en intervencionismo, de rama totalmente dominada por hombres y muchos mayores, entonces, no sé, siempre me gustó estar metida en esta, en esta, bueno, en cardiología en general. me vine a Estados Unidos, ahorita estoy haciendo, soy intervencionista, estoy en New Mexico, estoy en un pequeño hospital de la comunidad en Las Cruces, New Mexico, Mountain View. Tengo, tenemos un laboratorio de catedralismo, tres laboratorios, más o menos 300 PCIs por año y también fue una iniciativa muy buena para mí, primero, porque cuando yo vine a este nuevo hospital, obviamente no conoces a nadie, los otros intervencionistas totalmente mayores, no tenía mentorship, recién salida de un fellowship en hospitales de las comunidades donde ya sabes que no tienes heart failure, no tienes especialista de heart failure, no tienes otros especialistas, tú eres tú y no tienes a nadie más. Entonces, esto para mí fue una comunidad excelente también para conocer contactos donde derivar pacientes un poco más complicados, entonces yo me metí a Women as Well Directory a ver quién estaba alrededor de mi estado donde podías mandar a los pacientes y poder consultar y también buscar un poco de mentorship, ¿no? Yo tuve un entrenamiento muy básico para hacer CTO obsesiones crónicas, pero no fue mi especialidad porque acá tienes que hacer un año más para hacer ese siguiente año de CHIP, intervenciones más complejas. Y para mí esto fue una excelente modalidad como para poder compartir casos y cómo se llama, exponerte a este mundo, bueno, de los titanes de CTO en cada sesión y súper fácil de preguntarles no solamente en cada vez que teníamos las sesiones una vez al mes sino por medio de WhatsApp, teníamos un grupo de WhatsApp para poder compartir los casos, entonces es muy importante para tener ese sentido de comunidad, de mentorship, muy asequibles también y bueno, por este tema de la pandemia no hemos podido conocernos personalmente pero buscando el futuro para hacer conferencias y esto, conocerse personalmente, viajar a distintos laboratorios que es principal, uno lee, uno aprende compartiendo y viendo lo que hace el resto, ¿no? Y también para tener ese sentido de comunidad que es demasiado importante para poder seguir creciendo, entonces esa, en fin, mi experiencia y bueno, conocer otras mujeres que están atravesando por lo mismo que tú atraviesas, falta de mentorship que es lo que más te desmoraliza cuando recién estás saliendo del fellowship. Excelente. Flor, Flor Ibáñez también, presentate a ver de dónde sos y cómo llegas. Hola, buenos días con todos, yo soy Flor Ibáñez, soy peruana y estoy en el hospital del hospital Rebagliati de Lima, la capital del país. Yo me entrené un tiempo en cardiología intervencionista con el doctor Londero en Córdoba y luego continué la parte de periféricos con el doctor Carlos Zabat en el nordeste de Brasil ya hace nueve años atrás. Bueno, mi experiencia como mujer en el mundo intervencionista también es un reto, ¿no? Es un reto aprender a convivir el día a día con nuestros colegas varones, el respeto siempre es al máximo, sin embargo, hay que adaptarse a las nuevas costumbres, a las nuevas, a los comentarios y todo lo demás y que es parte del día a día. La experiencia yo siempre he tenido en mi entrenamiento mucha acogida, mucha acogida, no me puedo quejar, en los países donde estuve. Entrar a Women's One fue una experiencia muy buena, la escuché primero por la industria, luego a través de Solasi también, que hizo una promoción el año pasado, unos días antes que se cierre el programa y a través de una colega que también está ahora con nosotros y también pudo aplicar. La aplicación realmente fue muy fácil, conseguir la carta de solicitud por parte nuestra y la carta de mi jefe que es, mi jefe es lo máximo, es recontra buena gente. entonces fue aplicar, seguir lo que uno más o menos solicita o requiere para poder crecer el servicio. La respuesta fue una gran expectativa para nosotros. Durante el programa, el programa realmente fue muy bueno porque a mí me tocó la parte de imágenes coronarias con Akiko Maehara y Yahai Kirtan. entonces realmente fue impresionante, fue un nivel de control y manejo del conocimiento y del grupo fue muy bueno. Era esperar cada mes las nuevas clases para estar atentas y a veces lamentablemente uno no podía acceder por múltiples actividades que tenía pero tenía la ventaja adicional de poder acceder a los videos, ¿no? A las 48, 72 horas uno podía acceder a la clase completa, entonces no se perdía de mucho. Además de eso, yo creo que hay que resaltar la horizontalidad, horizontalidad de los de los profesores, ¿no? Era un grupo muy abierto y todas con muchas ganas de aprender. Mi principal dificultad fue el idioma, lo cual no fue una limitación porque ahora estoy haciendo un upgrade del inglés para poder continuar este año nuevamente. Realmente es una muy buena ventaja para nosotros aprovechando esta pandemia que hay que sacarle todo lo bueno que se pueda sacar en el cual al hacer un servicio online, servicio virtual, podemos acceder desde cualquier lugar y desde cualquier país, ¿no? Y limitando las distancias. Realmente la felicito y ojalá podemos continuar participando y las demás chicas que se animen porque realmente es muy bueno el programa. Gracias. Muchísimas gracias, Flor. Tu colega es Cecilia Cuevas que también está por aquí. Cecilia, vos también sos de Perú, contanos. Sí, ¿qué tal? Bueno, ante todo, muy buenos días con todos. Gracias por esta oportunidad. Mi nombre es Cecilia Cuevas, soy cardióloga intervencionista igual que Flor de Lima, Perú. Bueno, yo me formé en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid, España y acabé, bueno, fue entre el 2011 y el 2013 mi formación y desde el 2014 inicié mis labores en Lima, Perú. Bueno, mi experiencia en realidad como mujer intervencionista al igual que muchas de ustedes ya lo han mencionado, es este, pues sí, es difícil, ¿no? Es un mundo aún todavía de varones, ¿no? De hecho, creo que Flor y yo somos las únicas mujeres en Perú, ¿no? que somos cardiólogas intervencionistas y por eso de repente nos llevamos tan bien porque es un apoyo mutuo que tenemos. Yo soy madre desde hace dos años y pues si ya era difícil ser madre las cosas se hicieron diez veces más difícil, ¿no? Este, los tiempos del trabajo que demanda ser cardióloga intervencionista es este, no tiene un horario, ¿no? Que llaman a cualquier hora y como madre es una labor difícil de compartir. Mi experiencia en Women as One la verdad es que me ha ayudado muchísimo justo en un periodo en el que me encuentro en el que a veces por momentos te preguntas, ¿no? ¿Cómo mejorar? ¿Cómo salir? ¿Cómo este, en este mundo tan competitivo con los varones que no se trata de una competencia pero sí, sí procuras tú hacer lo mejor que puedas como profesional? Este aporte que nos dan estas exitosas colegas y a quien aprovecho la oportunidad para felicitar su iniciativa es este, realmente un gran aporte para nosotras, ¿no? Este, también me enteré este, igual que Flor, ¿no? A través de un correo que me llegó, ¿no? Este, y este, bueno, decidí aplicar. En realidad la parte de la aplicación es relativamente sencilla, es básicamente mandar el currículum vital y este, solicitar las cartas de aprobación por tu jefe de servicio, demostrar que estás trabajando en un centro donde se requiera, donde tú estás aportando como cardióloga intervencionista. Este, y a mí me saltaron en el programa de opciones crónicas, ¿no? Yo debo mencionar que soy una apasionada de las opciones crónicas, este, en Madrid, España, tuve la oportunidad de trabajar con Javier Escanet, hemos, este, trabajado mucho en el mundo de las opciones crónicas, este, hicimos varios registros, ¿no? De hecho, el EuroCTO yo se lo llevaba porque era, estaba empezando en esa época recién el registro y, este, obtuvimos la oportunidad de publicar algunos estudios, ¿no? Entonces, sí, este, es un mundo que siempre me ha apasionado y no lo pensé dos veces porque te proponen ahí, este, varias opciones a la cual quieres aplicar. Incluso para esta aplicación ya se han aumentado las opciones, ¿no? Hay también, este, ahora, aparte de opciones crónicas, también hay, este, enfermedad multivaso que también para los que las apasiona bifurcaciones, de su jornada de tronco es una gran obsesión, ¿no? Y, bueno, este, la aplicación no fue nada difícil y luego, este, nos aceptaron en el programa y, sí, definitivamente, como les menciono, yo, este, soy peruana, toda mi experiencia de formación ha sido en Perú y luego mi posgrado en España, o sea, mi inglés en realidad estaba bastante relegado, ¿no? Y a partir de esto, pues, he tenido también, igual que Flor, que tomar algunos cursos de conversación de inglés, ¿no? Y yo creo que sí, o sea, en realidad se puede, ¿no? Si bien es cierto, es una, es una limitación, pero se puede, digamos, hay muchas opciones, ¿no? De llevar estos programas, incluso, este, pueden ustedes escuchar la clase y después, como quedan grabados, viene este, para que ustedes, este, ahí modulen un poco la velocidad del inglés, o incluso, este, hasta buscar una traducción de las clases grabadas, ¿no? Que también tienen esa opción. sobre la calidad de las clases, en realidad, es buenísima, ¿no? Es una actualización, ¿no? Les muestran desde bibliografía reciente, ¿no? De estudios que, que demuestran la utilidad de las técnicas que van a utilizar, hasta, lo más, lo más valioso para mí, la parte práctica, ¿no? Por ejemplo, en el caso de opciones crónicas, el uso escalonado de las guías, que en realidad, no le encuentran ustedes así de fácil en ninguna literatura, porque no lo hay, eso tiene que ser una experiencia compartida, eso es una experiencia realmente valiosa, ¿no? Y que tuve la oportunidad, terminando el programa, de presentarlo en mi servicio como réplica. Bueno, nosotros acá la llamamos réplica cuando presentas, este, digamos, lo que has aprendido en un programa al cual te han aceptado, ¿no? Y en realidad, es algo que estamos adoptando ahora en mi servicio sobre el uso escalonado de las guías, justo estábamos nosotros empezando un programa de opciones crónicas, estamos en la fase de adquisición de guías dedicadas para el tratamiento de opciones crónicas, y ya lo estamos llevando a cabo en el servicio de a pocos, porque recién creo que tenemos cinco guías, pero ya es el primer paso a lo que antes no teníamos guías dedicadas, ¿no? Entonces, este, sí hay varias opciones para intervencionismo, ¿no? Hay desde imágenes intravascular, hay este, como le digo, opciones crónicas, enfermedad multivaso, lesiones complejas, lesiones multivasos, o sea, en realidad, ahora incluso, este, hay más temas, ¿no? Entonces, les invito a que todos ustedes no lo duden, participen, porque es un programa bastante enriquecedor, y como mujeres, pues, también, este, busquemos la forma de mantenernos siempre en contacto y de apoyarnos. Y otra cosa muy importante, el WhatsApp que se crea con tus demás compañeras de todo el módulo, que estás llevando, es también bastante enriquecedor, ¿no? Que es algo también invaluable. Así que, nada, muchísimas gracias y espero que todos participemos. Me encantó, me encantó lo de oclusiones totales, sí, porque, en realidad, uno, tenemos que poner el foco en que tanto Solasi como Casi, en sus faculties, acá tenemos faculties, gente que organiza congresos, hay gente, hay mujeres que hacen este tipo de intervenciones, y a mí me llaman, Carla, la voz conocés, y yo creo que una manera del Talent Directory es estar en el radar para que te inviten a ser panelist o estar como speaker o estar, uno arranca así, pero hay que estar en el radar, creo que Women as One es estar en el radar, ¿sí? De los sponsors y de las sociedades científicas. Nos queda Diana Ibarrola, Daniel Ibarrola es de Paraguay, también me gustaría, Diana, que nos cuentes cómo llegaste a Women as One y el Claim. Hola, buenos días a todos, muchísimas gracias por la invitación, primero quiero comenzar, feliz día por el Día del Trabajador, acá hay gente incansable, gente que trabaja muchísimo, una fanática del Twitter como yo, sabe quién es, el doctor Pablo Lameras, otra que estoy haciendo el curso del doctor Augusto, estoy haciendo el curso del CASI, así que el doctor Cherro es el jefe del curso de actualización del CASI, el doctor Aníbal Damonte también, la otra de Scalzo, muy contenta de poder compartir con ustedes esta mañana, sobre todo un día del trabajador, y bueno, yo me enteré de la iniciativa del Women as One a través del Twitter, ya confieso de vuelta que soy fanática del Twitter, y bueno, había visto un post, un hilo de la autora, me dijeron, no, esto es demasiado bueno para ser verdad, y la verdad que empecé a leer sobre Women as One, y era una iniciativa demasiado buena, y probé, leí los requisitos para aplicar, hablé con mi jefe de servicio, me entregaron las notas, y bueno, la nota en inglés, las entregué, las mandé, y al cabo de cuatro semanas, recibo la nota de aceptación a dos tracks que había en ese momento, yo me dedico básicamente a hacer intervencionismo, y una de las cosas que más me gusta es la cardiología, la cardiología crítica, de hecho, soy presidente de una sociedad que se llama Sociedad Paraguay de Cuidados Intensivos Cardiovasculares, que trabaja también de forma muy conjunta con la Sociedad Paraguay de Cardiología, de la cual también soy miembro, así que dos de los tracks que habían en ese momento eran CTO y yo, y bueno, las dos me venían como anillo al dedo, y las dos me habían aceptado, ¿verdad? Y nada, me encantó CTO, y creo que fue un programa sumamente valioso para mí, porque me permitió poder entender mucho más de muchas cosas que por ahí de repente yo no las tenía en el radar, yo me había formado como cardióloga intervencionista netamente en Paraguay, así que mi formación sí es sumamente criolla, vamos a decirle, ¿verdad? Tengo la ventaja de que tengo profesores, jefes, que cuando abrieron el posgrado de cardiología intervencionista me dieron una mano inmensa, porque de hecho fue la primera formada autónomamente en Paraguay, y tengo mujeres cardiólogas intervencionistas de excelente nivel que son, las menciono, que son la autora Clotilde Cañete que se formó en la Argentina, que hizo su especialización en Favaloro, o la autora Lorena Villalba por ejemplo, que también es una excelente cardióloga intervencionista que se formó en Bélgica, así que arropada con todo ese contexto, la verdad que me siento sumamente contenta y cuando llego o menos igual, feliz todavía porque me permitía poder aprender muchas más cosas y estar en contacto con gente de altísimo, altísimo nivel, así que esa es mi experiencia, el mensaje, chicas, apliquen, hay gente sumamente buena, sumamente valiosa y que está muy dispuesta a compartir su conocimiento y a elevar el nivel de la gente en Latinoamérica. Muchísimas gracias, la verdad que ese entusiasmo que tenés contagia, me gustaría que el resto de los panel antes de arrancar con la parte formal del paso a paso que es más que nada una cuestión de cómo hacerlo, si ustedes sabían de esta iniciativa CLIMB, no sé, Ale, Nival, bueno, Pablo, Diego, Ana, si tuvieron o cómo se enteraron, por realidad es eso, uno tiene que enterarse para contagiar a sus colegas a aplicar, esto básicamente es para gente que ha terminado la formación de un fellow, que tiene dos años de terminado un fellow, no es solamente para cardiólogos intervencionistas, eso es lo más importante, esto abarca electrofisiólogas, esto abarca a cirujanas cardiovasculares, esto abarca a ecografistas especialistas en imágenes endovasculares en intervencionismo, o sea que es importante que ustedes sepan de qué se trata porque ustedes son formadores en sus diferentes centros y en las carreras como para contagiar a que esto se pueda que se pueda exparcir, que se pueda difundir, me gustaría que lleguen a ustedes. Yo lo que para quizás un poco dar la sensación que he tenido de escuchar estas experiencias, creo que lo primero que desde el punto de vista de la formación en las sociedades científicas, aquí en el CASI, en el SOLASI, en las diferentes sociedades nacionales de intervencionismo, es primero que en las residentes de cardiología estimular y desmitificar el hecho de que la cardiología intervencionista es una especialidad típicamente masculina, que es una larga historia, pero que hoy en día es totalmente diferente, creo que todas estas experiencias que han compartido con nosotros lo muestran claramente y obviamente desde hace tiempo que tenemos mujeres líderes en intervencionismo, bueno, en la Argentina todos conocemos muy bien lo que la doctora Liliana Grinfeld significó, bueno, hoy en día muchísimas colegas intervencionistas que son las líderes de opinión y que llevan adelante sus servicios y diferentes programas de intervencionismo no solamente coronario sino estructural, periférico, es decir, que primero que nada todo esto ayuda y creo que es muy importante esto que acaba de decir Carla que esto no es solamente para digamos cardiólogas intervencionistas sino también para electrofisiólogas y cirujanas cardiovasculares para realmente ayudar a generar un directorio como bien es el título un directorio donde todas las mujeres que están en intervencionismo en diferentes áreas sea lo electrofisiológico lo quirúrgico o lo endovascular tengan oportunidad de mostrarse y mostrar sus talentos y de alguna manera lograr una mayor visibilidad así que eso para mí es un gran aprendizaje haberlas escuchado me pareció excelente Carla Bien Sí yo quiero quiero reforzar lo que lo que dijo Aníbal recién primero sé que esto es una muestra viciada pero son ocho mujeres y nosotros somos cuatro panelistas hombres o sea ustedes nos duplican y eso mismo está pasando en la especialidad en cuanto al crecimiento de la mujer en la especialidad si yo les doy datos de la carrera de la Universidad de Buenos Aires y del CASI desde la especialización vimos que del 2014 al 2017 entraron cuatro mujeres aproximadamente siempre tenemos 70 alumnos pero vimos un crecimiento exponencial en estos últimos años la carrera ustedes saben dura tres años en Argentina y del 2014 al 17 hubieron cuatro del 17 al 20 hubieron siete mujeres y hoy hoy en día la carrera que inició en el 2020 al 2023 tenemos 13 mujeres prácticamente más del doble y mucho más que otros años en donde por camada de 70 alumnos entre 60 y 70 alumnos veíamos una o dos mujeres sin ninguna duda como dijo Aníbal Liliana Grinfeld nos demostró que las mujeres no solo hacen el mismo trabajo sino que muchas veces lo hacen mejor que los hombres así que creo que lo que quiero es presentar también una queja porque nosotros no podemos hacer el curso y los residentes no pueden hacer el curso porque es para mujeres y realmente creo que es tan bueno poder tener un curso de estas características que debería ser para hombres y mujeres esa es la esa es la queja que quiero hacer felicitarlos a ustedes y bueno y lo que quisiera es también preguntarles aprovechando que hay gente de Latinoamérica ¿cómo es la formación en los otros países si tenemos tiempo Carla con respecto a lo que es extracardíaco porque nuestra carrera y por eso focalizamos el curso de actualización en otros territorios vasculares no solo cardíacos sino en esplacno en carótidas en miembros inferiores en una introducción a neurología diagnóstica si eso esa formación la adquieren los servicios o si las hacen otros especialistas y después de lo que ustedes nos cuenten invitarlos a que puedan hacer también su experiencia en Argentina en donde hay muy buenos centros que no solo se dedican a cardíacos sino que hacen el resto de los territorios vasculares y invitarlos también desde la Universidad de Buenos Aires casi para compartir experiencias y conocimientos Buenísimo no sé si hay algún comentario más Diego ¿Qué tal? ¿Cómo me va a todos? Primero me gustaría que esto que estas reuniones que hablan de diferencias sean anecdóticas como dijo Diego en el webinar anterior ojalá yo que acá fui una de las primeras después de Liliana Greenfer junto con María pasamos por todas las etapas donde casi imposible hasta ahora que es muy muy posible primero eso espero que en un futuro estas reuniones sean anecdóticas y que estos cursos como dijo Alejandro sean para todos igual porque creo que el sexo cualquiera sea de los dos no es una desgracia haber nacido mujer ni haber nacido hombre muy por el contrario no creo que Dios haya pensado eso cuando nos nos inventó nos hizo por una parte por la otra le quería contestar a Cecilia que es mamá ser madre es un reto no solo para el intervencionismo es un reto para toda la vida así que hay que aprenderlo eso y entenderlo y llevarlo adelante por supuesto que no es fácil no me ha sido fácil creo que a nadie le ha sido fácil y creo que los hombres también sufren por esto porque al estar fuera de la casa y llegar tarde muchas veces ven a sus bebés dormidos y no los pueden ver o no los pueden tocar y también deben sufrir ¿no? así que al igual que nosotras y por y por otra parte me gustó mucho lo que dijo Flor la bondad que tuvo en transmitir a sus alumnos lo que ella aprendía eso es eso es muy de mujer como mamá o sea lo que nosotros aprendemos transmitirlos a los demás mi pregunta hacia el curso en sí además de felicitarla Carla por transmitirlo yo digamos lo vi a través de ella de sus mails es si hay límite de edad para poder hacerlo en las mujeres o si si hay que hacerlo en alguna etapa o si se puede hacer en todas las etapas porque todas tenemos diferentes edades las que estamos en este momento acá y supongo que las que están escuchando también ¿hay un límite de edad para acceder el curso? Carla con el micrófono apagado no hay límite de edad si quieren vamos a ir en el un segundo Carla un segundo que quiero responder a lo que vos preguntaste el tema de cómo nos enterábamos y demás bueno vos sabés porque estamos juntos hace muchos años en esto desde la creación del grupo WING creo que fue uno de los primeros grupos de mujeres en el intervencionismo y después con el con el 1000 y el Women's One yo creo que desde Sonasi casi estamos un poquito en deuda con el tema de promoción de esto porque yo de esta iniciativa por ejemplo me enteré por vos y me enteré por vos porque empezamos con la oficina de mujeres en el CASI si no nos hubiese enterado me parece que hay que enfocar un poquito más en la promoción y publicidad sobre todo de estas aplicaciones de estas becas de esta ayuda que da Humanas One porque no hay difusión de eso no hay difusión de eso y por ahí estaría bueno meterlo un poquito en la oficina de prensa de las dos sociedades para que tenga más llegada a todas las mujeres intervencionistas y como decís vos cirucanas hay poca difusión absolutamente la difusión es relacionada en redes tratando de llevar esto para adelante hay que meterlo más en redes y difundirlo más después lo otro que sería bueno discutir no sé si da para eso es ¿ustedes sienten que hay diferencia dentro de la profesión aún entre mujeres y hombres? o sea sin ninguna duda que fuera de la profesión tenemos roles distintos pero dentro yo no siento como hombre no siento diferencia en lo profesional de hecho mucha gente a mí me formó yo les digo ¿saben quién me inició en hemodinamia? Liliana Truco una mujer hemodinamista excelente Amalia se acuerda muy bien y ella fue la persona en la hemodinamia son casos anecdóticos nuestros grupos son muy participantes Liliana Gristel es solo una cuestión de número me parece porque hoy por hoy en la facultad de medicina se invirtieron los números el 70% de los ingresantes son mujeres no solo que las damas quirúrgicas cada vez están más ocupadas por mujeres sino que va a haber más cantidad de médicas que de médicos y eso va a hacer que en un futuro se equiparen los números ese por lo menos es mi visión Ale nuestro grupo fue especial yo me inicié porque a mí el doctor Blugerman y el doctor Sarmiento fueron los que me dijeron que me veían actitudes para hacer hemodinamia yo había hecho la residencia y la jefa de residente en el hospital israelita estaban ellos y ellos dos fueron los que me propusieron fue al revés conmigo digamos pero sé que en otros grupos hay algunas cosas porque nos cuentan nosotros se han llegado las doctoras a preguntarme a mí me han preguntado varias veces como hice Carolina estaba diciendo recién algo parecido yo la verdad que no puedo creer que haya diferencias actualmente Ale pero es cuestión de mirar un programa de un evento fíjate cuántas mujeres están como disertantes o como generalmente las mujeres están paristas o no están mira ahora los panelistas que hay webinars y la mayoría son hombres y te das cuenta también por ejemplo cuando yo me formé yo fui la primera mujer en mi programa de intervencionismo en Nueva York y cuando o sea imagínate el shock para ellos porque ellos estaban embarazadas igual yo creo que hice un tower y el día siguiente di a luz cuando regresé para la lactancia materna o sea creo que esto es mucha información pero bueno o sea literalmente a las tres semanas me compré estos wireless pumps para seguir haciendo pumping mientras estaba scrubbing en un tower y les decía a mis atendings que son estos ya señores mayores de Nueva York que nunca habían visto una mujer haciendo esto dijo si escuchan un sonido raro no se asusten es mi breast pump no pasa nada ustedes sigan sigamos o sea no pasa nada entonces era normalizar esta situación de decir hey necesito dame 20 minutos ya vengo entonces es normalizar esta situación que con un hombre no tiene o sea el hombre bueno la esposa se embarazó regresa a su a su fellowship y no pasa nada es normalizar entonces nuestra generación yo creo que está normalizando más este tema de decir bueno somos padres no todos solo como mujer y como hombre apoyemos que no haya esta separación y también yo sí creo muchísimo que cuando hay una mujer se nivela el panel y cambia el ambiente total o sea al menos yo he sentido eso cuando está scrubbing con otros con un nuevo panel solo que no me conocen y de hombres nada más cambia totalmente el ambiente es así absolutamente para mí o sea yo lo sentí así y yo digo porque toda mi vida he estado formada como que en grupos de hombres porque jugué fútbol hermanos hombres todo eso cambia totalmente se nivela se nivela incluso hasta para los pacientes o sea es distinta la vibra total para mí absolutamente me parece que podemos seguir no sé flor vos querías decir algo sí había una pregunta en el grupo en relación a la radiación para las mujeres intervencionistas yo quiero acotar de que yo completé la formación como le dije en cardiología y en radiología intervencionista con el grupo en Brasil en la parte extravascular y luego de eso me embaracé ahora también soy mamá y realmente no hay ningún problema para poder hacer ejercer la maternidad luego de hacer el área de intervencionismo eso lo quería acotar porque hay unas dudas para las chicas que están en pro de continuar el área de intervencionismo absolutamente bueno vamos a seguir la idea es que yo ahora hable de lo que es lo formal pero que me interrumpan y acoten si necesitan aclarar algo más de las que ya pasaron por este proceso la idea es hablar de las mejoras las estrategias de mejoras para la formación de mujeres intervencionistas latinoamericanas con esta posibilidad CLIMB vamos a ver paso a la siguiente a ver si Ángel puede pasar a la siguiente no sé por qué no me está dejando ahí está bien la idea era como ustedes hablaron y escucharon recién pueden pueden reescucharlas si se escuchó medio mal en lo grabado Roxana Meran y Marie-Claude Maurice son las dos intervencionistas que dieron origen a este Humanas One y la idea es promover el talento en medicina o sea no solamente intervencionistas sino mujeres en medicina los objetivos de hoy eran conocer Humanas One porque sabemos que tenemos que difundirlo para que esta beca llegue a todas promoverla y la aplicación de todas las intervencionistas electrofisiólogas cardiólogas cirujanas torácicas psicografistas a esta posibilidad de mentoría por CLIMB y poner el foco en que tanto Solasi como Casi están unidos en poder promocionar las mujeres en la región como ya mencionaba Leiana fue la primera intervencionista en Argentina y yo estoy sin igual a dudas de que ella sería una una punta de lanza para esto si estuviera aquí con nosotros por eso me siento en la obligación de seguirlo y como ven en 2007 nosotros armamos el primer grupo chiquito en un congreso Solasi en Argentina de mujeres intervencionistas éramos menos de 20 lo que permitió este puntapié fue conocernos en la región somos casi 250 intervencionistas el problema que tenemos es que ya sabemos quiénes somos dónde están en cada región pero el paso que viene es saber de qué a qué tienen interés de qué pueden hablar si pueden ser speakers si pueden ser faculty o si pueden ser panel porque justamente lo que queremos es representatividad de mil en todos los programas científicos de la región si en alguno estuviera completamente inundado de varones eso hay que denunciarlo la misión y la visión de mujeres intervencionistas fueron estos cuatro copas de este pilar en investigación tutoría educación e innovación y a mí básicamente me obsesionó cuando leí este paper en el 2016 de Capranzano en donde hablaba de las motivaciones y las barreras para ser intervencionista y no era la radiación realmente acá pueden ver tanto hombres y mujeres creían que era el lack of opportunity era falta de oportunidad o sea no solamente sabemos que llegamos pocas a esta especialidad sino después el promovernos en la especialidad es complejo para eso tenemos que estar formadas y atentas a estas posibilidades a esta joint de Women as One Solasi y casi y este es el portfolio para que ustedes vean toda la propuesta educativa que tiene Women as One hacia todas las especialistas que es una iniciativa global acá no es solo para Estados Unidos sino que es global pueden ver hay 11 awards total de las cuales 5 son en research vamos a tener a Lucrecia Burgos más adelante que es una de las que ganó una award en research hay becas en mentorías en encontrar un mentor en alguna parte del globo esta iniciativa CLIMP que es la que estamos hablando ahora después hay otro programa de lo que es radioprotección para educación en radioprotección es un tema que también importa cuando uno va a elegir esta especialidad y distintos pocas de diferentes tópicos uno muy bueno que es el próximo webinar que vamos a hacer que es relaciones con la industria para esto yo quiero agradecer a Boston Scientific que Boston Scientific a nivel de la región está apoyando en webinars desde acá a fin de año con distintos tópicos que van a apoyar a la formación de mujeres intervencionistas latinoamericanas es el CLIMP donde lo encuentro ese es el gran tema de hoy el CLIMP se encuentra en la página de Women as One es www.womenasone.org uno cuando se loguea en esta página puede encontrar hacia la derecha el CLIMP 2021 Application Open y ahí es donde están todo el paso a paso de cómo vamos a aplicar ¿en qué consiste este entrenamiento? consiste en primero en llegar a darle a las mujeres de todo el globo poder conectarse con la industria porque si bien ustedes dicen que tenemos 70% de mujeres en medicina y muchas en cardiología la relación que tenemos una vez llegado a la especialidad no es la misma relación que tienen las mujeres con la industria que los hombres con la industria hace mucho más tiempo que los varones de nuestra especialidad tienen relación con la industria generalmente nosotras no tenemos este contexto tan tan frontal y somos de pedir menos realmente entonces eso es algo que están poniendo el foco Humanas World y tiene sponsors dedicados a apoyar a mujeres justamente para poder hacerlas crecer en su carrera el objetivo del programa es esto aumentar las habilidades de todas las que participan en este programa y hacerlas visibles ese es el gran leitmotiv de este programa y promover el acceso de las mujeres con la industria y con colegas de la misma especialidad a nivel global esto es gratuito que eso es muy importante decirlo es una formación virtual por seis meses gratuita para quien está pensado está pensado para cardiólogas intervencionistas como lo dije electrofisiólogas imagenólogas cirujanas cardiotorácicas y tienen que tener más de dos años determinada la formación vamos a ver cuáles son las áreas algo que mencionó Amalia no hay límite de edad si vos terminaste tu formación y crees que dentro del programa educativo hay algo que te va a traer porque te parece que está bueno que no sabes de hecho yo me voy a anotar en una parte que es de mi tal que es algo que me interesa muchísimo vos podés aplicar no hay límite de edad y es importante que todos los tópicos y todas las clases por más que uno no haya sido aceptado en ese pool de alumnos de Klein 2021 quedan grabados y si yo fui Klein 2020 y no me aceptaron a la beca yo puedo volver a aplicar ¿sí? este es el track y el porfolio de todos los temas que tiene esta propuesta y pueden ver que es muy rico muy rico pueden ver que hay una rama coronaria hay una rama de electrofisiología hay una rama estructural esto se triplicó desde el año pasado hasta ahora el año pasado el porfolio era solo coronario pueden ver como dijeron las chicas uno aplicó oclusiones totales otro aplicó aterectomy and imaging otro a left main perforation por ejemplo a mí lo estructural hay de Tavia hay de hay de hay de disfunción valvular imágenes en intervenciones estructurales y un montón de cuestiones también de electrofisiología un poco yo le hice preguntas a Roxana sabiendo que no la íbamos a tener era ¿cuántos cuántas aplicantes hubo el año pasado y cuántas de Latinoamérica para saber cómo estábamos hubo solo 30 que entraron en el Klein 2020 cuatro fueron latinas que son las cuatro que están como panel este año hay 180 cupos para distintas participantes globales y ella está esperando que nosotros apliquemos están entusiasmando a que las aplicantes vengan de Latinoamérica estos son los directores del programa de los tres programas que les mencioné son gente muy reconocida en coronario está que no sé cómo se pronuncia la doctora Rebeca Han que es archiconocida y Neu Sabatella para lo estructural ¿qué condiciones tengo que tener para aplicar? solamente tengo que tener ganas tengo que loguearme a la web tengo que tener una carta de recomendación una carta de motivación e inscribirme al Talent Directory esto es una aplicación que ahora vamos a ver la carta de recomendación es algo que la carta aval tiene que ser de sus jefes de sus distintos lugares catálogos directores del hospital y yo puse ahí mi mail si no consiguen un aval solas y casi son el aval o sea que nosotros podemos hacerle de aval si no obtienen este requisito porque muchas veces a veces uno no obtiene estas cartas en tiempo y forma así que que eso no sea un freno por favor ténganlo en cuenta porque y otra cosa que no hay límite de edad el Talent Directory que estuvimos diciendo el Talent Directory también es una es una agenda virtual de todas las mujeres que hacen distintos tipos de intervenciones ecografistas electrofisiólogas en el mundo uno es muy fácil se loguea pone un password y este es el tipo el dashboard de lo que es el Talent Directory hoy hay más de mil profiles llenados de mujeres en 67 países representados y esto es importante porque esta es la manera de hacerse visible o sea si uno busca Latinoamérica intervencionistas más de cinco años de experiencia el Talent Directory va a dar el listado a la industria a la sociedad a la sociedad centrícola que quiere organizar un evento y de esa manera podemos estar en el radar por ejemplo este es mi Talent Directory y yo ponen en Argentina entre 10 y 19 años de formación determinada del entrenamiento y sale mi loguito y sale mi CV dónde estoy qué posición ocupo y cuáles son mis áreas de interés esto es muy importante que lo llenen porque es el paso inicial para poder aplicar cuánto insume este Climb en su en su tarea porque así como dijeron las chicas todas somos multitasking hacemos muchas cosas esto es una reunión virtual de 90 minutos mensual con tareas casos que se hacen en forma virtual o sea que es realmente muy accesible y fácil de hacer pueden las residentes loggear pueden las residentes aplicar porque esto me han preguntado mis residentes residentes se necesita dos años de entrenamiento porque se requiere algo de expertise si pueden loggearse en el Talent si pueden entrar a escuchar las tarlas grabadas no pueden estar aplicando como o sea que tienen que tener dos años de entrenamiento o dos años de terminado su fellow para poder aplicar a cliente pero si pueden estar dentro del Talent ¿cuándo es el tema del Deadline? ¿por qué estamos un poco inundando con esto? porque hay un Deadline del 14 al 12 de mayo en el cual ustedes tienen que recabar la información tienen que entrar en el Talent tienen que loggearse con su CV en inglés una carta de motivación en inglés y una carta de aval si esto es una limitante para ustedes por favor contáctenos a nosotros tanto por CASI o por SOLACI que nosotros ayudamos a que puedan hacer eso con traducciones o lo que fuera necesario que eso no sea un obstáculo y sin lugar a dudas esto lo estamos haciendo porque es la manera que nosotros podemos tener ayuda de la industria o sea esto no es no se genera solamente con las voluntades de los médicos haciendo cosas sino que hay gente atrás que sponsorea nuestro sponsor en Latinoamérica es Boston que estamos haciendo esto gracias a Boston Scientific pero hay un montón de sponsors en las distintas áreas que ofrece CLIME para este 2021 me gustaría un poco ahora presentarles no sé si está por ahí Ángel si ustedes tienen alguna pregunta tenemos una ganadora de Women as One que se llama Lucrecia Burgos Lucrecia no iba a poder estar hoy va a estar grabada pero porque también es la otra parte que ofrece Women as One no solamente establece CLIME de seis meses virtual sino que ofrece becas de investigación que Lucrecia creo que va a poder contarlo en breve así que escutémosla Ángel si puedes poner el play hola a todos antes que nada quería agradecerles por la oportunidad y la invitación a esta mesa que es sumamente interesante en la cual vamos a poder conocer las diferentes programas y aplicaciones y becas que nos ofrece Women as One yo simplemente les quiero comentar en forma breve la experiencia que tuve con el Scalator Award el año 2020 en la cual apliqué para la categoría de Research fue una categoría en la cual aplicamos más de 50 mujeres con menos de 10 años de training de 12 países aproximadamente y seleccionaron cinco finalistas el premio era un dinero para poder apoyar y realizar el proyecto y el protocolo de investigación en la cual vos presentás para el concurso además reuniones periódicas en las cuales vas contando tus avances tus dudas tus proyectos y te van aconsejando asesorando no solamente las ganadoras de este año también de años previos y las coordinadoras del programa y además diferentes eventos de networking en congresos que ayuda a tu crecimiento profesional y académico ¿cómo lo realicé? vi la convocatoria online ya hay un programa de talentos y un directorio de talentos que tiene Women as One que les sugiero que todas ingresen y vayan cargando sus cuentas sus datos sus intereses y me llegó información la realidad es que sabemos que las oportunidades muchas veces no son muchas la realidad que son bastante pocas y muchas veces uno piensa que uno no es candidato por múltiples factores en mi caso por soy de Argentina trabajo en un lugar francamente asistencial donde trabajamos una gran carga de área diaria y la realidad es que la única forma de poder realizar el proyecto de investigación que quería era con funding dado que es un proyecto un ensayo clínico a largo plazo con la cual aunque tenga todas las ganas era imposible poder llevarlo a cabo sin un apoyo con lo cual Women as One fue un apoyo increíble para poder llevarlo a cabo y la aplicación y la aplicación una de mis mentoras de la Sociedad Interamericana de Cardiología me sugirió que me presente me apoyaron con la carta de recomendación además una carta de recomendación de tu jefe en la cual comentan tu perfil cuál es tu proyecto cuál es el proyecto de investigación si tienes los recursos en el grupo para poder llevarlo a cabo y a través de la aplicación el currículum y las entrevistas finalmente fue el veredicto final que debo decir que más que nada fue una sorpresa increíble lo que intentamos hacer ahora es tratar de fomentar todas estas oportunidades que están surgiendo todas aquellas mujeres jóvenes que están completamente entusiasmadas y que tienen ganas de hacer cosas y encuentran barreras tratar de eliminarlas o sortearlas y creo que esta iniciativa CLIMP me parece increíble para todas aquellas mujeres que quieren hacer cardiología intervencionista claramente cualquier duda pregunta o cualquier cosa que podamos hacer para colaborar para que podamos seguir creciendo o desarrollándose no tengan ninguna duda espero poder sumarme para la discusión les mando un saludo grande a todos Buenísimo creo que no sé si está Lucrecia pero está Pablo Lamelas que es del centro de Lucrecia Pablo si querés lo que tenés una opinión y querés compartirla Vale gracias a todos por la invitación y a Lucrecia la conozco no hace tanto tiempo porque ella justo entró cuando yo me estaba yendo para después volver pero la verdad es una persona quizá la podría poner como avasallante una persona que se lleva por encima todo tira todas las barreras al piso y entre esas el tema de género y creo que es una futura líder en lo que es cardiología clínica ella hace insuficiencia cardíaca e investigación así que estamos todos atentos a la carrera de Lucrecia en general también hacer eco al comentario que hacía Alejandro de que siento cierta envidia de no tener este tipo de oportunidades y cuando yo estudié medicina las historias de todos ustedes realmente me causaron muchísima atención e interés por lo tanto voy a contar la mía relativo a las mujeres y que durante la carrera yo noté mucho maltrato mucha discriminación hacia mujeres después durante la carrera de intervencionismo ya yo tuve una compañera internacionalista que era Natalia Pinilla que ustedes probablemente conozcan colombiana luego entrenó en España y ahora en Canadá y ahí ya noté realmente como mencionaba el doctor Boncherro también que no ninguna diferencia de trato es en un contexto también en Canadá no estoy seguro no ella no fue la primer mujer pero creo que habrá sido la segunda o sea que tampoco era algo súper habitual y hoy en día hasta insisto que esta estructura por ejemplo Women's at One no hace pensar de que realmente este tipo de iniciativas son necesarias se mencionó por ejemplo lo del panel la constitución y lo del directorio creo que es una gran oportunidad por ejemplo Carla hablamos el año pasado cuando se estaba generando el panel de guía de la guía de TAVI y estábamos trabajando en la representación de mujeres y fue difícil encontrar una cirujana mujer con algo de experiencia en TAVI y que sea cirujana de hecho fue Magali pero este tipo de directorios definitivamente van a facilitar este proceso porque si uno utiliza si uno hace un esfuerzo activo por el cambio simplemente no va a suceder si yo si una cada diez mujeres en Estados Unidos por ejemplo es una estadística real son insonistas o algo cercano a ese número si yo no hago ningún esfuerzo una cada diez mujeres en un panel va a ser mujer nada más o entonces en un panel de tres, cinco personas lo más probable es que no haya una mujer uno tiene que hacer un esfuerzo activo para generar el cambio y creo que dentro de los aspectos multifacéticos como las becas etcétera el directorio creo que es clave y en lo personal tomo nota porque para las próximas composiciones de paneles y tanto de guías como de webinario creo que es muy importante buenísimo está Sanlí de Brasil que recién la veo ¿cómo estás? Nalí bueno y está Paulina Cisneros de Ecuador también que me gustaría y Ana que no habló así que me gustaría que cada una diga algo del CLIME de Women as One y vamos a ir redondeando así que cada una me diga algo en cuanto a si tiene aplicantes ¿cómo divulga esto? si va a aplicar ¿puedo comenzar entonces? ¿puedo ser? entonces voy a hablar en portugués nosotros no sabemos cuántas personas cuántas mujeres no Brasil irán participar acredito que esta vez con esta divulgaación que está se haciendo nosotros tenemos más participación una participación más expressiva de las mujeres brasileñas principalmente también con la expansión para otras áreas de cardiología esta dificultad de la inserción de la mujer como todos nosotros ya hemos discutido bastante yo creo que podemos usar la palabra sistemática de una discriminação sistemática esto a gente visualiza percebe claramente cuando comece a participar de la organización de eventos en nuestra área entonces es muy difícil a gente inserir las mujeres porque existe una dominación masculina muy grande lo que inhibe de cierta forma la participación femenina entonces es una lucha constante para que a gente consiga inserir las mujeres como palestrantes en los eventos tanto de la cardiología clínica como de la cardiología intervencionista no es solo en la cardiología intervencionista en la cardiología clínica también y es preciso que cuando a gente tiene ese conocimiento ese entendimiento de la dificultad es importante que cada uno de nosotros sea de hecho una defensora de esta causa en la medida que usted tiene acceso a organización de algún evento intentar de hecho incluir porque es muy fácil decir que las mujeres tienen más vergüenza de participar o que tienen menos mujeres con experiencia en ese assunto o que en el otro cuando en realidad no es eso lo que falta es incentivo para que la mujer entonces disminuya ese temor esa vergüenza y ella entonces pueda de facto se pronunciar entonces pasa a ser de facto una lucha individual y de todas nos para que a gente consiga inserir a las mujeres en participaciones importantes de la cardiología intervencionista y de la cardiología clínica esa es la mensaje buenísimo yo creo que la vergoña como decís vos Annalie viene a veces por la timidez o el no creer no estar al nivel ese es el problema entonces creo que las propuestas educativas como CLIMB nos van a hacer estar al nivel si creemos que estamos medio flojas de CTO o de TAVER o de algún algún tema específico en nuestra área creo que eso es fundamental para poder salir y si poder estar al nivel de ser panel o dar una charla en el tema que queramos Ana o Paulina así vamos bueno este Carla muy buenos días a todos no sé quieres empezar tú Ana ya no tengo problema si estamos ay perdón estamos como con un problema audio dale dale tú no hay problema bueno que es mucho quedó mucho más amigable para completar ahora que previamente yo lo había intentado completar hace unos meses y me faltaban datos que no sabía que era y ahora es mucho más amigable lo completar rápido así que es para incentivarlas a que lo completen en cuanto al climb me parece que hay tópicos que son súper interesantes para aplicar porque creo que uno no puede desarrollarse en todos los aspectos y esto da la oportunidad de intensificar conocimiento por ahí en tópicos que uno los desarrolla que eso también me parece genio en cuanto al research al escalator también es otra oportunidad que acá en la Argentina hacer investigación o en toda Latinoamérica asumo es bastante compleja y esto es otro incendio para poder hacerlo ¿no? Absolutamente Pau Paulina Bueno antes de nada mil disculpas Carla que tuve un pequeño problema de conexión al inicio pero bueno súper contenta con esta iniciativa y yo creo que más que hacer críticas yo creo que ahora es ya el momento del compromiso entonces nosotros vamos a empezar justamente ya tuve los contactos con la Universidad Católica de acá así que vamos a empezar con la subespecialidad en endo vamos a hacer a periférico están justamente también conectadas algunas residentes que ya están por terminar la especialidad obviamente son más de cuatro años de cirugía vascular yo les pasaré la lista que es muy importante captarlas y son chicas que tienen mucho deseo de participar en lo que es intervencionismo yo creo que este es el momento nosotros hemos rodado un número importante ya de mujeres en cada camada llevamos prácticamente tres camadas que ojalá terminen cada una de ellas escogiendo una subespecialidad y por supuesto cómo no incentivar con esta gran oportunidad para las mujeres imagínense lo que es prácticamente años atrás era muy difícil llegar hasta Estados Unidos y poder hacer una rotación con gente que tiene amplia experiencia y nosotros sabemos inclusive dentro de América Latina era bastante complicado Carla usted se debe acordar cuando nosotros íbamos y como mujer realmente lo digo yo también lo pasé muy difícil muy complejo pero al final hoy esta oportunidad que se nos da de verdad que es algo que no se debe desaprovechar así que por mi cuenta compromiso y manos en la obra esa sería la respuesta gracias buenísimo bueno yo creo que estamos en horario no sé si alguien quiere decir algo más que no haya hablado una pregunta Carla mantener el compromiso y quiero reafirmar el tema de que el inglés no tiene que ser una barrera tanto de Solasi como de Casi si necesitan apoyo para cualquier tipo de traducción o como decía Carla con las cartas de recomendación en cualquiera de los mails que figuran en la página del colegio nos llega en forma directa la solicitud y van a tener el apoyo sin ningún tipo de problema no tiene que ser un impedimento del idioma como decía hoy Carolina y Flor las charlas se pueden escuchar perfectamente en inglés y después las grabaciones reverlas todas las veces que haga falta para ir entendiendo a la perfección no tiene que ser una limitante lo mismo decía Roxana la vez pasada cuando estuvo en vivo ella no considera que deba ser una limitante el idioma y absolutamente pensar en que si no tienen carta de aval de sus directores o no se las dan en tiempo o se fue de vacaciones el director de Catlab nosotros vamos a hacer las cartas de aval de ustedes para poder apoyarlas y que lleguen en tiempo a deadline que es el 12 de mayo ¿Esto será de todos los años Carla? Esto es todos los años este año son 180 puestos lo más importante es que no desmoralicen si no si no obtienen un puesto porque las charlas van a estar grabadas ustedes van a poder entrar como observadoras ¿sí? siempre y cuando estén registradas en el talent por eso es que el paso inicial es registrarse Por supuesto yo para aplicar preguntaba porque estamos relativamente cerca al 12 de mayo para por el año que viene digo por eso te preguntaba si era anualmente Es una pavada aplicar o sea son dos cartitas y entrar en la web y registrarte en el talent la verdad Una cosa más que quiero que quede una cosa más que quede bien clara por más que no vayan a aplicar a ninguna de las becas de Buenas One tienen que entrar al talent porque eso las pone en el escenario para todo lo que decía Carla para poder tener más contacto con la industria para poder figurar en distintos eventos científicos inscríbanse son 10 minutos es nada y si también hay problemas contáctenos y las vamos a ayudar a solucionar Yo hablo en representación de algunas que me están escribiendo porque hay que traducir hay que mandar el currículum en inglés ¿no es cierto? Claro y hay currículum más cortos porque tienen menos tiempo trabajando y hay currículum un poco más largo porque tenemos más entonces la traducción por ahí lleva un tiempo y capaz que al 12 de mayo no llegamos o no llegamos Viste que hoy los currículum son una hoja no 20 una página con la cosa más importante y con eso es suficiente y la parte en inglés la hacemos nosotros Sí y también algo muy importante enfatizar yo creo que ellos lo que más les interesa ver es la carta que tú escribes ¿por qué? De motivación La de motivación Esta es la primordial entonces tú escribes hey tengo limitaciones en esto en esto en esto y este tipo de iniciativa me va a ayudar eso es lo que ellos quieren saber la intención de ellos es ayudarte a formarte en lo que tú escribes Para que ustedes dan con la experiencia de haberlo pasado es importante porque por ahí ellos están escribiendo y hay o hay que transcribir todo en inglés hay que escribir entonces No No, no disculpa que la interrumpa el currículo es solamente inscribirse en el direct talent y colocar todo lo que uno tiene que es lo lo principal no todos los cursos no todos solamente lo principal y lo importante como dice Carolina son las cartas las dos cartas subirlas y es menos de cinco minutos la aplicación Perfecto Perfecto Muchas gracias Bueno, yo creo que estamos en horario una hora treinta que estamos bien les deseo a todos un feliz día al trabajador y apliquen y estimulen a sus colegas a aplicar a esto que tenemos doce días para que inundemos de latinoamericanas este CLIME 2021 así que les agradezco a todos por el día y por estar acá en un feriado nos vemos la próxima hasta luego un abrazo gracias a todos chau gracias